Mister Polímero, Televisión, presenta Poli Comentario de fin de semana, ya llegó el viernes, mire, ando bien Mickey, bien relajado, a gusto y bueno, como siempre con tía Lichita, tía Lichita, ¿cómo me ves? Rejuveneciendo Te veo ahora muy rojo, no sé No, es que los viernes me voy Ricky, los viernes me voy Ricky Ah, muy bien Y con este rojito me voy Ricky Ah, muy bien Te veo diferente No, pues los viernes no, no quiero ser coraje Ah, no No vamos a hablar de nada malo, no nos vamos a pelear Ah, mira que raro ¿Qué te parece si hablamos de algo? ¿Quieres hacer las pasas conmigo? No, 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 ahora sí que López Obrador pues también hay algo, hay algo que me gusta O sea, no todo es negativo, tiene su lado amable ¿Qué te parece si vemos un videíto y lo comentamos? Claro Agüita de coco Vamos a verlo Agüita de coco Estoy aquí a punto de tomarme un coco con Fernando y María Luisa Que aquí en la carretera de Manzanillo a Colima se busca la vida vendiendo cocos Trabajan honradamente y les deseo que les vaya muy bien Ahora sí, ya me toca Ahí le va Ahí le va No, pero bocote no porque no se debe de usar para cocos Ah, no, muy bien Para usar para cocos Así es como se debe de tomar el coco a la mañana Aquí es el agua de coco como la de la costa de Michoacá, como la costa de Jalisco, como la costa de Veracruz, como la costa de Tabasco, de Campeche Es que en Guerrero Sí, no puedo decir Sí, siendo costas, que todas son costas Sí, no puedo decir que el agua de coco está mejor aquí que en otras partes Así es En todos lados, en todos lados No hay personas que hay que evitar una costa a otra, no todas son iguales porque lo natural es preso Eso es A lo natural Sí Y lo natural es preso Muchas gracias Bueno, mucho gusto que me haya tocado llegar aquí Muchísimas gracias ¿Verdad? Sí, sabía yo a dónde venía Siempre sé a dónde voy Gracias Andale, ese es el López Obrador La parte que me gusta, la parte humilde, la parte buena onda Lo que es él Sí Es él Ahí sí no te digo nada Entonces No dudo que así sea porque siempre ha sido Muy carismático Y esa parte me gusta, su humildad, que se acerque a la gente Siempre sea Un puesto de cocos en Colima Sí Y me gustó porque le dicen, un popotito, mister Dale, a ver si caía No, 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 espérate No, es el señor Take it easy boy Es muy listo No, porque pues sí, ya está muy fuerte eso de no usar popotes De hecho, en los restaurantes, en la mayoría, ya no te ponen el popote a menos que lo solicites Si lo solicitas, te lo dan, por supuesto Claro Pero tratan de que no, porque hace daño al medio ambiente, a los animalitos, he visto tortuguitas Cómo se les meten sus naricitas, entonces sí Ah, están muy No, yo estoy a millones Yo estoy en las redes, en las redes viendo Ah, verdad, ahora sí, mi presidente No, 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 o sea, eso no, con eso no va a sacar adelante al país, que va a ser buena onda No De veras, pero sí me gustan esos pejerreportajes Porque imagínate tú, esa gente, por decir, ahora en Colima Oye, y se lo echó de pico Soy abuelito Nunca lo es, nunca Manuel, dije, cálmate Manuel Oye, de pico No, acuérdate que él dijo Andaría crudo como Calderón No, 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 para nada No, él nunca, nunca se ha dicho nada de él No, él es muy cuidadoso Dicen que el agua de coco es muy buena para muchas cosas Ah, mira, ya lo tienes experimentado No, todavía no llego a ese grado Ah, dale Bueno, hay algunos que me dicen que sí Yo ando sobrado, como el presidente, mira, yo bateo arriba de 300 Arriba de 300 ¿Sabes qué le está haciendo? Los viernes voy a venir light Ah, sí Sí, porque siempre le estás echando Los viernes me toca Le estás echando a gusto, mira Le estás echando a mi presidente No, hoy no Los viernes prometo a partir de hoy Me lo respetas Que los policomentarios de los viernes van a ser de un tema relajado A lo mejor nosotros no hablamos del presidente, de otra cosa No, pero el presidente me lo traías Pero como El lunes hablamos de eso Ah, sí El lunes regreso Bueno, por lo pronto Fue a Fortín de las Flores Llegó a las posadas, a las lomas Y me gustó mucho cómo habla del lugar diciendo que hay jardines muy amplios Que hay, creo que dijo cabañas o búngalos Y luego empezó a hablar con mucha propiedad de una planta, de una fruta que se llama yaca Y empezó a decir a qué se parecía como sabe y demás Qué bonito, de verdad Claro Qué presidente lo ha hecho Nadie, porque es alguien que tiene millones de seguidores Y que él está poniendo de una manera diferente a México Lo está levantando porque, insisto, ahora el que vaya por esa carretera Va a decir déjame llegar a las lomas O sea, es publicidad gratis, de verdad O sea, que el presidente recomiende un lugar Y luego de ahí iba para Córdoba Y se detuvo a tomar su juguito de piña miel ¿Qué tal? Y luego puso en el Twitter Pazumecha, qué sabroso está Te digo, eso me gusta, de verdad Porque estaba en una camioneta Ahora, la raza es como es Lo recortaron y lo pusieron que estaba en pantalla a ver No, hombre, ahí está el video donde está en la orilla de la carretera Una camioneta, qué pobre hombre Entonces, eso le levanta mucho A la gente humilde que está vendiendo su producto Yo que viajo mucho en carretera Yo creo que no nomás a la humilde A toda la gente No, pero estamos hablando ahorita en el caso de los que está subiendo él en sus redes No está subiendo a todos Si llegara a tu negocio, ¿por qué no te sentirías muy contento? No, pero el mío no va a llegar porque el mío es de Polímero Él está haciendo bien y está buscando negocios humildes No va a llegar nunca, por supuesto Nunca un negocio como el de nosotros Porque Mr. Polímero Estética Automotriz no va a llegar Podrá mandar una camioneta, es otra cosa Pero él, por lo que estoy viendo, lo de Fortín, lo de Córdoba, lo de Colima Llega a lugares muy humildes y lo aplaudo, eso sí lo aplaudo ¡Ándele! Y demuestra su cercanía con la gente que no tiene temor, que le toma las cosas Pero lo más importante para mí, que soy gente que hace videos y demás Es la publicidad que está haciendo y que sabe que la está haciendo Y que toda esa gente que salga como estos tres en sus videos les va a cambiar la vida Porque van a aumentar sus ventas de una manera increíble Yo quiero probar, por ejemplo, ese jugo de piña miel El día que pase por ahí, me... Llega No, voy a... desde antes voy a checar dónde está ¡Ándele! Y le voy a decir a mi amigo Federico Caballero Vamos a pararnos, señor Para que... ya vino el presidente, ahora viene el Pipiripau ¿Qué tal? Y Mr. Polímero ¿Y Mr. Polímero? ¿Cómo ves esa cercanía con la gente? Muy bonita, a mí me encanta Él siempre ha sido así Claro Lo que pasa es que, bueno, poco a poquito lo vamos a ir conociendo más y más ¿Por qué? Porque él se va a ir dando a conocer de esa manera Aunque yo crea que no está capaz para manejar el país No, sí está capaz A mí se me hace... No me pongas Hoy andamos de buena onda, ¿eh? No, 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 no me andes A mí se me hace muy acertado lo que hace Ahora, sí también tengo que decir muy peligroso lo que hace Muy peligroso O sea, no está midiendo muy bien las consecuencias Claro No olvidemos que es el presidente Y que aunque no ha hecho nada, está pisando cara Pero hay mucha gente que no lo... hay gente que no lo quiere, ¿verdad? Claro O como el crimen organizado Claro Como los huachicoleros Mucha gente, mucha gente Pero bueno, hoy viernes... Pero la mayoría lo queremos Hoy viernes decidí viernes de cotorreo, viernes de buena onda Es que ya te está cayendo el 20 Sí, de Amlop De Amlop Y el lunes regresamos ya más algiditos Sí Diciendo las cosas como... Lo que pasa es que ya estás entendiendo Ya vas a entender No, no, no Poco a poquito No, ya voy entendiendo para el otro lado Ya me estoy dando cuenta de muchas veces No, 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 lo que es mi presidente Nuestro presidente Mira, estoy abriendo los ojos ¿Ah, sí? Claro, claro Oye, Tia Lichita, pues desearle a la gente Primero darle las gracias, la verdad Oye, en el video de Fox Muchísimos comentarios Miles de reproducciones Gracias a todos los que están comentando Por favor que comenten, ¿verdad? Claro Con respeto, como siempre lo hemos dicho Siempre lo hemos dicho El respeto va por delante La educación va por delante Ándele, vamos cambiando al país de esa forma También desearles que pasen un feliz fin de semana Con familia Que hoy empieza, ¿verdad? Sí, claro Ahorita ya... Ya empezó la cuaresma Recuerde que transmitimos todas las noches A las nueve de la noche Así es Ya empezó la cuaresma Ya empezó la cuaresma Miércoles fue miércoles de ceniza Ándale Todos estos cuarenta días Vamos a prepararnos Para la cuaresma Reflexionando A comer pescadito, camaroncito Bueno, la gente que quiere Juguito de coco Digo, juguito de piña miel Y su agüita de coco Y también agüita de coco Oye, qué rico se lo tomó No, de pico Pero así Este sí les ha No, muy bien Nunca se despegó Yo nunca le he tomado así Ay, mira Yo diría, espérame Yo diría, mejor échame el popotito No, se prendió como si nadie Órale Y no lo dejó No, qué bueno De verdad, que siga así el presidente Claro Es lo que necesitábamos Un presidente así Sencillo Sencillo, sí No andaba de traje tampoco No, no andaba de valer No, normalito Digo, las cosas malas se dicen Y las buenas también Tía Lechita ¿Qué le recomiendas a toda la gente que nos ve? Mira, yo como siempre le digo a la gente Póngale me gusta y compartir Y aparte, pues haga sus comentarios Importante Con respeto, como decimos Claro, claro Pero sí dele me gusta y compartir Sí Eso nos ayuda mucho a nosotros Ahora, ¿usted qué opina? ¿Qué opina de lo que hizo el presidente? Claro ¿Con esa agüita de coco? Yo sí les prometo que tan pronto pase por ahí Con los plebeyos que andamos recorriendo toda la República Cualquiera de estos tres lugares que me tope Llegaré por ahí a hacer un video Nada más por el hecho de que el presidente pasó por ahí Y constatar lo que le estoy diciendo Que pueda yo entrevistar a la persona Y me comente si se le aumentaron las ventas Que estoy seguro Yo pensé que en el vaso tenías agua de coco No, no, yo todavía ando Arriba de trescientos Arriba de trescientos Teo Lichita, pues un placer Claro Que te hagas bonito fin de semana Igualmente para todos Ya le me gusta y compartir Y el lunes aquí nos lo esperamos con más policomentarios Y recuerde que vienen cosas nuevas De repente vamos a estar mezclando policomentarios con cosas nuevas Para que no todos los días estemos hablando de política No, por supuesto Porque nosotros no somos expertos Hay muchas cosas muy diferentes Como las entrevistas que de repente pongo de los plebeyos Y vendrán cosas nuevas para que esté pendiente de este canal Recuerde darle me gusta Suscríbase por favor al canal Y píquenle a la campanita Para que le avise cada que estamos en vivo Soy Eliberto Sanmiguel, Mr. Polimero Reportando en viernes De rojo Contento Desde Mr. Polimero TV Ahora voy Mr. Polimero Ahora voy Subtitulado por Jnkoil